Amigos pensionados, bienvenidos a nuestro canal. En este video les informaremos del aumento de pensiones propuesto por el presidente. Antes de continuar, les recordamos suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartirlo. El incremento de las pensiones es una buena noticia y en la administración actual del gobierno ha sido un rubro importante, ya que los beneficiados por el programa de pensiones del bienestar obtendrán aumentos en el monto bimestral que reciben para el 2024. En días pasados, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se abordó el tema de aumento del pago de pensión ISTE 2023, el cual podría beneficiar a los trabajadores y jubilados que durante su vida laboral prestaron sus servicios al Estado. El presidente declaró que antes de que termine su administración, se buscará resolver el tema del aumento en las pensiones. Mencionó lo siguiente. Vamos a seguir analizando. A no hacer a un lado. Aumentar el monto de las pensiones para corregir el retroceso que se impuso en el periodo neoliberal, en materia de pensiones. En este sentido, López Obrador dijo que se buscará un aumento en la pensión del ISTE 2023 para maestros jubilados y para aquellos que continúen como trabajadores de la educación, pero que estos cambios tienen que ser poco a poco, para que no afecten la economía del país. Aún no existe fecha ni confirmación del monto que se pretende incrementar, pero se espera que pueda realizarse antes del final de su sexenio. Esta es solo una noticia que muy probablemente tardaría en realizarse, pero recuerde que también tiene derecho a que su pensionista incremente cada año. Y si usted considera que no ha recibido los aumentos correctos o no recibe lo justo, entonces nosotros podemos ayudarle. Somos abogados especialistas en pensiones ISTE, CAPTRALIR y CAPREPOL con más de 25 años de experiencia y hemos ayudado a más de 5.000 pensionados a mejorar su calidad de vida. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y puede contactarnos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o por medio de nuestras redes sociales. Si esta información le fue de utilidad, suscríbase a nuestro canal, denle like al video y síganos en nuestras redes sociales para que siempre esté informado en el tema de pensiones. Somos Pensión Justa. Mejoramos su vida mejorando su pensión.